3, 2, 1 ZXM, cuando mueres mami Las morritas quieren party recia Les gusta el humo pa' la cabeza Buscan un cholo que ande en la mesa Que la saque a bailar Lo del amor no les interesa Quieren bloncito sabor a fresa Buscan un cholo que ande en la mesa Que la saque a bailar Cuando mueres su cu 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 Ella se ve bien pu 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 Ella y mi hija andamos a fuera echando desmadre Ya sabe que tranza no hay perro que ladre Orgullo del barrio y de mi madre Igualito a mi padre no hables si no sabes Desde morrillo salí a la calle pal ruedo Muchos perros esperaban que tuviera miedo Me la paso bien gris haciendo dinero Rolitas pa' que la morra bailen el putero Puro verdadero Somos bandoleros por eso les gusta Solitas cayeron No se que dijeron de mi pero no No lo vayas a ignorar que yo si soy cabron Tiro pura buena vibra Pa' este flow le falta fibra Y a usted que le valga verga si es un kilo o una libra Hacia arriba de un pinche avión con pipa canale y blond Yo me pego mis loqueras y en el cuarto tengo a dos Que las puse bien high Yo las puse bien high Que las puse bien high Yo las puse bien high Las morritas quieren party resia Les gusta el humo pa' la cabeza Buscan un cholo que ande en la mesa Que las saque a bailar Lo del amor no les interesa Quieren bloncito sabor a fresa Buscan un cholo que ande en la mesa Que las saque a bailar Cuando mueve su cu 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 Ella se ve bien Puu pu 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 nu Ajá ya creció el Samir Sácate la fiesta pa' donde vamos a ir Dejale marco al camp para que saque algo de weed Tú pídele al papuche unos gramos pa' la nariz De la doble la va Doble la va Una vez más los de alzada se juntaron con el clan La loquera ya está Las morritas ya están No nos hace falta nada, puro pinche de H.A. Puro verdadero, cholos con dinero Fiesta en el putero y sonando en el mundo entero Los billetes vuelan, parece un pinche aguacero La cuenta en el banco ya tiene más de 6-0 Las morritas quieren party resia Les gusta el humo pa' la cabeza Buscan un cholo que ande en la mesa Que las saque a bailar Lo del amor no les interesa Quieren broncitos sabor a fresa Buscan un cholo que ande en la mesa Que las saque a bailar Cuando mueve su cu Ella se ve bien Las morritas quieren party resia Les gusta el humo pa' la cabeza Buscan un cholo que ande en la mesa Que le invita a lo que a A lo del amor no les interesa Quieren polvito sabor a fresa Buscan un cholo que ande en la mesa Que las saque de jalar Eh, el día llegado Representando el clan récords Con eso a mí Ya sabía que este güey era una verga Desde que lo vi Me lo danzaba perros 2024 Ahora sí pasa en el plato No hay No hay Si te dijeron No hay